¿Qué es Johnson & Johnson? Johnson & Johnson cuenta con una amplia gama de productos de higiene femenina. Durante el periodo menstrual podemos utilizar las toallas o los tampones. Si escoges utilizar toallas sanitarias, Johnson & Johnson tiene la toalla higiénica Stay Free Adat Plus Ultra Delgada. Esta toalla tiene un diseño único, con bordes más angostos, que hace que la toalla no se note, tiene canales, que hace que el flujo se dirija directamente a los extremos de la toalla, evitando derramamientos laterales. Es una toalla ultra flexible, por lo cual se acomoda de manera perfecta a tu cuerpo. Para aquellos días en que tu sangrado menstrual sea más abundante, puedes utilizar la toalla Stay Free Adat Plus Noche y Día, la cual te provee la absorción de una toalla nocturna con la discreción de una toalla diurna.